Hola, muy buenas noches. Soy Paul Ocaña Merino y agradezco en primer orden por la invitación que me han realizado para poder hacer esta ponencia y de esa forma poder aportar con la academia. Debo indicarles a ustedes que soy doctor en jurisprudencia por la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Tengo una especialización en Derecho Procesal Penal por la UMED. Tengo una especialización en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tengo un diploma superior en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy magíster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España. Soy magíster en Derecho con ámbito especialización en Litigación Oral por la California Western School of Law. Tengo una maestría en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. También he hecho, obtengo un título como mediador internacional por la Universidad a las peruanas. Yo personalmente me dedico a litigar. Soy un abogado penalista litigante en todo su tiempo y actualmente también soy director de Inocencia Ecuador. Inocencia Ecuador es un organismo sin fines de lucro, sin bandera política, que se dedica a la representación legal de las personas que han sido indebidamente condenadas o que son inocentes o se pretende su inocencia, pese a que tengan en contra de ellos sentencias condenatorias. Este organismo al que me refiero, Inocencia Ecuador, pertenece a California Innocent Project en los Estados Unidos. Bueno, a mí me han invitado a hacer referencia a procedimientos alternos al juicio. Debo indicar que es un tema muy complicado, toda vez que mi base profesional versa o trata sobre la litigación. Entonces, cuando nosotros los abogados que somos litigantes se nos indica o se nos hace esta referencia a modos alternativos, casi no encontramos una respuesta clara. Pero cuando nosotros tenemos lecturas dedicadas a dicha forma de resolver conflictos, por supuesto que nosotros podemos adaptar y no porque adaptemos estas posibles soluciones de conflicto a través de estos métodos alternativos al que hacemos referencia, nosotros dejamos de ser litigantes. Más bien, es una gran posibilidad, es una gran opción para que nosotros podamos en esa forma concluir los procesos y muchas veces en pro o mejor para nuestros representados. Valga decirlo también que agradezco al doctor Cristiano Mora quien hizo la invitación a esta ponencia y que pido disculpas también a todos ustedes. Lamentablemente esta transmisión debía ser en vivo, pero por asuntos de salud y de un paseo que había organizado con tiempo atrás sin tomar en cuenta esta ponencia, se me coincidieron estas dos cosas y por eso tengo que hacer la pregrabada, puesto que estoy con siete horas de diferencia con ustedes. Pero vamos a tratar de hacer la clase lo más amena posible, lo más divertida posible para que con ello nosotros captemos el interés de todos ustedes y que este sea sobre todo un aporte significativo para sus áreas de trabajo. Cuando a mí me propusieron este tema, obviamente tenía que ir hacia atrás, hacia mirar cuál es o cuál es la fuente principal para llegar a un método o una solución de conflicto alterno al que no sea el juicio. Y para ello, obviamente, debo aterrizar en lo que es mediación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hablar un poco sobre la doctrina que refiere hacia la mediación y de esta forma vamos aterrizando después en el campo que nos ocupa, en el campo penal, de cómo puede adaptarse o cuál sería mi idea o criterio para esta adaptación a la que he hecho referencia. Entonces, tenemos. La mediación es un proceso voluntario en el que dos o más personas involucradas en un conflicto trabajan con un profesional que sea imparcial, que es el mediador, para que con él se generen sus propias soluciones con el fin de resolver sus diferencias. La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos. ¿Alternativo por qué? Porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Vamos a ver que si bien es cierto lo llamamos extrajudicial, no quiere decir que está fuera de un proceso porque puede estar dentro de una investigación, puede estar dentro de una instrucción fiscal, pero este no ha pasado o no debe pasar a juicio y para ello no se va a transformar en juicio propiamente dicho. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos. Estos conflictos en un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y de respeto mutuo. Consiste pues en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos con el cual dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial que es el mediador para llegar a un acuerdo satisfactorio. Vamos a ver que en materia penal esta persona, este tercero imparcial comúnmente puede ser el fiscal puesto que a él llegan las ideas, los acuerdos, las transacciones a las cuales se puede o se quiere llegar y él a su vez en una audiencia tomarás a percepción o recabará, perdón, la información de todas las partes y con ello mirarán la posibilidad de que se llegue a una conciliación. Este método al que hago referencia a la mediación promueve sin duda la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes. Ahora, ¿qué cualidades debe tener un mediador? Debe ser imparcial, creativo, comprensivo, paciente, con capacidad de escucha, con experiencia en resolución de conflictos, tolerante, entusiasta, honesto, sensible, comprometido con el proceso, maduro, observador, es necesario, prudente, capaz de no involucrarse, de distanciarse de cada una de las partes y en esta forma ser analítico y sintético, es decir, asertivo, discreto, firme, con capacidad de comunicarse adecuadamente, confiable, objetivo. Es decir, que el mediador es una persona que intentará buscar la solución o punto medio entre las partes. Este mediador no es un juez o jueza y no tomará una decisión sobre qué parte actúa correcta o incorrectamente o qué parte es la que tiene razón o la que deja de tener razón. Su papel es el ser imparcial y ayudar a las partes a llegar a una solución sin tener que ir ante un tribunal o ante un juez. Si se llega a un resultado, la persona mediadora debe redactar un documento con los acuerdos a los que se llegaron, obvio, cuando las partes lo firman, donde las partes lo firman, tienen el poder de un contrato. Esto significa que una vez firmado dicho documento, una vez redactado dicho documento, cualquiera de las partes que incumple puede ser demandada por la otra. Si no se llega a un acuerdo, las partes pueden continuar el proceso ante el juez o tribunal o ante la autoridad que consideren correspondiente y para ello no necesita ser abogado. Valga decirlo que el mediador no podrá ser usado como testigo para ninguna de las partes referente a este caso. ¿Qué es un mediador? Un mediador es un profesional neutral e independiente respecto de las partes con titulación universitaria o formación profesional superior que ha superado un curso de capacitación que le permite con ello intervenir en la resolución de conflictos propiciando el entendimiento de las partes y la consecución del acuerdo bajo un pacto de estricta confidencialidad. Es decir, que yo, mediador, que actúo como mediador o yo, incluso abogado de una de las partes, me reservo o tengo reserva en los acuerdos o en las peticiones que se han realizado en dicho proceso de mediación. Es decir, que yo no puedo utilizar eso ni a favor ni en contra puede ser utilizado en un proceso en el caso de que no se llegue a un acuerdo. En la mayoría de los conflictos aparece un elemento emocional que es el mediador y que produce y que procura, perdón, que éste se ha bajado, que sea minimizado y de esta forma reconducido de la mejor forma. El mediador, aquí en estos procesos de mediación a los que se hace referencia, debe ser elegido por las partes, a diferencia de un juez que en este caso de pleito o que siga un proceso, viene determinado ya por la ley. Llámese por esto, por materia, por territorio, por competencia que se va a dar a uno de los jueces. Nosotros entramos a analizar, además, también los objetivos de la mediación. El objetivo de la mediación dentro de ellos está no llegar a un acuerdo. Así lo dice la doctrina, con lo cual yo, además, como abogado penalista, considero que si no es cierto, no es ese su objetivo principal, pero para mí sí es uno de los latentes toda vez que uno cuando está en un proceso penal intenta, trata de que el proceso termine allí, que no avance más en sus fases y que más bien las partes lleguen a un acuerdo. ¿Pero qué nos dice, además, la doctrina? La doctrina también nos hace mención a que se debe facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto, a aumentar el respeto y confianza entre ellas, a corregir percepciones de informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y o entre los implicados en este, también a crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. De esta forma, se pueden convertir las situaciones conflictivas que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje y con ello evitar ir a un proceso penal que siempre se tendrá la parte ganadora, la parte perdedora. ¿Cuáles son los principios de la mediación? Tenemos como primera el poder, el poder lo ejerce en las propias partes. Esta es como primera regla, como primera norma. Además, también tenemos la neutralidad del mediador, como tercer punto, la confidencialidad, cuarto, la voluntariedad, otra que debe ser colaborativa, controlada, informada. Debe ser imparcial, neutral, equilibrada, segura y autorresponsable y satisfactoria. Con eso, regresamos en un momentito, por favor. Bueno, muchas gracias. Como les indicaba anteriormente, ¿cuáles son los principios de la mediación? Ya lo habíamos nombrado. El primero, el poder lo ejercen las propias partes. Son los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. Es necesario que las partes estén motivadas, porque deben estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa. Como segundo punto, tenemos la neutralidad del mediador. Antes de iniciar una mediación, antes de que se dé paso a esta mediación, el mediador debe preguntarse sobre la existencia, o no, de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad hacia una de las partes dentro del desarrollo de la misma. Por lo tanto, el mediador debe tomar parte a favor de todos y desde aquí trabajar para que el proceso sea medianamente equitativo. Tercero, confidencialidad. Durante la mediación, los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de que lo que se dice dentro de una sesión de mediación no podrá utilizarse posterior después en un tribunal, en un juzgado penal. Voluntariedad como cuarto punto. La mediación requiere, primero, del acuerdo libre voluntario explícito de los participantes. La mediación no puede imponarse. No se puede obligar a nadie a establecer relaciones para, con esto, llegar a ciertos acuerdos. Debe ser colaborativa, puesto que ningún participante en mediación puede imponer nada a nadie. Todos, todos, todos están motivados para resolver los problemas y alcanzar los mejores acuerdos. Debe estar controlada. Por supuesto, los participantes mantienen una completa capacidad de decisión y la posibilidad de oponerse a cualquier propuesta de acuerdo. Nada puede ser impuesto. Debe estar informada. Ahora, el proceso de mediación ofrece la oportunidad de obtener e incorporar información y consejo legal. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los mediadores pueden recabar, perdón, cada uno de los participantes de las partes pueden recabar dicha información solicitada por parte de su abogado o ambos y de una cuyos servicios hayan decidido de cómo un acuerdo recabar. Esta información no determina, no determina, salvo que las partes así lo requieran, el resultado de dicha mediación. Los mediadores tienden a animar a las partes a obtener un asesoramiento legal y a aconsejarles de cualquier acuerdo que implique cuestiones de carácter legal ser revisado por abogados independiente con carácter previo a su firma. Si el asesoramiento legal se solicita o no es en último término. Una decisión que los participantes de están dentro del proceso. Debe ser obvio, imparcial, neutral, equilibrada y segura. El mediador tiene la responsabilidad de asistir a cada uno de los mediados, a cada una de las partes y no puede favorecer los intereses de uno frente a los de otro ni puede favorecer un resultado específico de la mediación. Su mediador siempre debe estar éticamente obligado a reconocer cualquier desviación sustancial que exista en el tratamiento de los aspectos del conflicto. Por lo tanto, el papel del mediador es asegurar que las partes alcancen acuerdos de manera voluntaria, libre, informada y nunca como consecuencia de una coerción o intimidación. Finalmente, esta debe ser necesariamente autorresponsable y satisfactoria. Sobre la base de una participación activa en la resolución voluntaria del conflicto que conduce a las partes a una mediación. El nivel de satisfacción de los participantes en esta y el grado de implicación y compromiso para mantener y cumplir dichos acuerdos alcanzados ha demostrado ser notablemente superior en comparación con otras opciones relacionadas con la reclamación de los intereses de las partes en conflicto en vía judicial. Ahora, ¿qué puede ir a mediación? Esa es una gran pregunta que nosotros debemos tener clara. ¿Por qué? No todos los conflictos pueden ser llevados a mediación. No se puede plantear resolución de un conflicto a través de la mediación. ¿En qué casos? Uno, cuando hay que denunciar lo que está sucediendo. Dos, cuando hay una violación a los derechos humanos. Tres, cuando no hay una voluntad de una o de todas las partes. Cuatro, cuando se ha violado la ley, que esta en cierta forma se compara con la primera que hacía alusión. Ahora, ¿qué factores son necesarios para determinar qué caso puede y cuál no puede ir a mediación? Uno de ellos es la naturaleza del caso. Otro, la naturaleza de la relación entre las partes que solicitan o quieren una mediación. La disposición de las partes para negociar. La posibilidad de que la litigación afecte adversariamente a la relación que existe entre dichas partes. Otra, es que los riesgos de integridad física de las personas participantes o de la mediadora. Una sexta, es la necesidad de proveer remedios de emergencia antes del referido. Y una última, diría yo, los costos y riesgos de litigación. Que valga decirlo, en materia penal son bien o bastante altas. Tomando en cuenta que dichos procesos penales, al estar inmiscuido en un tema de libertad, estos tienden a que las defensas sean las más altas en relación con las otras materias o en los otros procesos. Esto implica que someterse a un proceso de mediación podría ser mucho más barato para el patrocinado. Y nosotros, como defensores, obviamente podemos direccionar de la mejor manera, tomando en cuenta cuál sería el efecto que éste produce o hacia dónde quieren llegar. Y, por tenerlo como parte primordial, como parte fundamental hacia nuestros clientes, esta opción en la cual se permite que puedan tener un procedimiento alterno a un juicio, bajo o con una posibilidad de una solución de un conflicto dado. Ahora, nosotros dentro del campo doctrinario, cuando hacemos relación a la mediación, nosotros tenemos una mediación formal y una informal. La mediación formal requiere ciertas condiciones y fases estructuradas. En cambio, en la mediación informal, las técnicas que se utilizan son las propias de la comunicación eficaz. Es decir, la escucha activa, los mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones y el mediador puede ser cualquier persona que actúa de modo intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. Eso en la informal. En la formal, en la mediación formal, esta debe tener varias fases. Estas fases a las que hago referencia son en varias formas, como por ejemplo, presentación y aceptación del mediador. Es decir, que van a determinar quién va a ser el mediador. Segundo, la recogida de información sobre el conflicto y las personas implicadas. Una tercera es aclarar el problema. Una cuarta es proponer posibles soluciones. Y una quinta, elaboración y aprobación del acuerdo. Entonces, de esta manera vamos a mirar cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos sobre la presentación y aceptación del mediador, ¿cuáles son los objetivos de la mediación? La adecuación de la mediación es en el caso en que se plantea. Además, ¿quién será la persona adecuada para mediar y orientar a las partes? ¿Si podrán reunirse las partes o tendremos que trabajar por separado? ¿Tiempo necesario para reunirse con las partes? ¿Quién estará presente en el proceso? Implicados, abogados, expertos, peritos, otros. Si es necesario comentar algunas técnicas como mensajes en primera persona y la empatía. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros cuando vamos a revisar una mediación, cuando nosotros estamos asesorando a nuestros clientes, nosotros debemos plantearles qué van a tener como reglas, qué es lo que se busca a través de esta mediación, y cuánto puede durar, cómo puede ser, cuántas reuniones podrán darse, cómo van a realizar dicha mediación. Esto es importante porque la actuación de los mediadores deben preparar el contexto de su actuación. ¿Y qué quiero decir con ello? Que el lugar donde se realice la mediación debe estar preparado de modo que las partes puedan presentar sus intereses y sus puntos de vista. Escuchar los intereses del otro bando y hacerlo de tal manera que las partes comiencen a trabajar, cooperando entre sí para crear soluciones mutuamente aceptables. Para esto deberán tenerse en cuenta varias situaciones. ¿Cómo? La neutralidad del lugar del encuentro. Es decir, por lo general, un cliente siempre pide que las reuniones sean en la oficina de uno y que se invite a la otra parte a mediar, a negociar en la oficina. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque tiene que ser en un lugar neutral. Tiene que haber privacidad. Tiene que haber posibilidad de realizar comunicaciones con el exterior, sea esta vía telefónica, sea esta vía correo. Y que los muebles y asientos distribuidos en forma que faciliten el trabajo corporativo. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque muchas veces se utilizan sillas que son más altas que las otras. Entonces, esto ya implica poder, esto ya implica superioridad y por lo tanto no se va a dar una negociación o mediación palpable o latente que sea en beneficio de nuestros representantes. Por lo tanto, las mesas y las sillas deben estar al mismo orden. Además, también orientar a las partes. Entonces, durante el primer contacto que se tiene uno con las partes como mediador, siempre debe lograr varias cosas. Entre estas, lograr una síntesis del problema y de los hechos que llevaron a solicitar el servicio de la mediación. Hacer en ese momento una descripción simple y breve de lo que es la mediación, qué hace el mediador y de qué funciona o cómo funciona la mediación. Es decir, sus reglas que se van y se tienen que acatar. Además, conseguir que las partes asistan a una primera sesión de mediación fijando un momento y un lugar que sea aceptable para las dos partes. Es decir, un señalamiento de día y hora donde se va a hacer de encuentro P, que sea facultativo, que sea voluntario, que sea propuesto por las partes para que éstas no se puedan interrumpir o no puedan tener un problema. Además, también crear confianza en el proceso. Explicarles el proceso, qué es la mediación, cuáles son las reglas compromiso, la importancia de la colaboración para que ésta llegue a un buen término. Hacer hincapié en que la importancia de la confidencialidad y de su colaboración siendo honestos y sinceros, aceptar normas básicas, no interrumpirse, no alzarse la voz, no utilizar un lenguaje ofensivo, no mirarse mal, tratar de no bloquearse y tener una mejor aceptación hacia la mediación. Con esto también no descalificar al otro. Porque muchas veces cuando estamos en mediación, en el momento de que toman la palabra nuestros representados y se refieren al punto central, al problema, y hacia la forma como se dio el problema, tienden a poner calificativos, como que es un idiota, es un estúpido, un ladrón, o me estafó, cosas de esas se deben bloquear y se deben interrumpir, porque si se da eso, no se va a llegar a un feliz término. Además, informar que la mediación es para ayudarles a que encuentren una forma de reanudar su relación o que encuentren una solución y que no están obligados a llegar a un acuerdo. Valga decirlo que en materia penal, por lo general, por lo general, después de hacer una mediación, una conciliación, obviamente, realizan la mediación, pero de ahí interrumpen por cierto tiempo su relación o muy posiblemente hasta en forma definitiva. Y que también se debe informar que este proceso de mediación les evita una sanción que puedan tener si es que fuera del caso y en materia penal, obvio, no solo una sanción en privación de la libertad, sino también una multa que está atada siempre al tipo penal con el cual se sanciona finalmente por la autoridad correspondiente. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que contactar con las distintas partes sin crear desequilibrios, convocar a las distintas partes y tratar, tratar de que la información sea confidencial de cada parte, es decir, que la información que nos van entregando las partes sea fidedigna y que sea confidencial, que no porque nos entreguen esa información, nosotros vamos a relatar o delatar en una reunión sin autorización previa. Dos, el segundo punto que nosotros habíamos topado es la recogida de información. El objetivo, ¿cuáles son los objetivos en este? Recabar la información de ambas partes, la situación, percepciones, metas, expectativas que tiene cada una de ellas, para de esta forma poder exponer su versión del conflicto y expresar sus sentimientos y finalmente poder desahogarse y sentirse escuchados. ¿Qué es lo que deben hacer los mediadores? Llámense los terceros de imprecial o los abogados que incluso están representando y que buscan una solución. Proporcionar la estructura inicial, obtener la confianza y cooperación de las partes, fomentar su participación activa dentro del proceso. Así como también, explorar el verdadero problema, no el detalle, sino el problema en su conjunto, animar a que cuenten más, a que desahoguen, evitando la sensación de interrogatorio. También, escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de cada parte, utilizando técnicas como la de mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar, sentimiento y en sí también resumir para que la gente conozca y sienta y perciba que existe interés. Tampoco nosotros podemos, dentro de estas reuniones que estamos haciendo, valorar, aconsejar o definir qué es verdad, qué es mentira, quién tiene la razón, quién no lo tiene, qué es justo, qué no es justo. Tampoco, perdón, también debemos nosotros ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto, prestar atención tanto a los aspectos del contenido como también de la relación entre las partes, apoyar al diálogo y más no ser nosotros causantes de que ellos entren en resentimientos o que se abonde el problema. Para lo cual hay que respetar los silencios y respetar quién es el que está en el uso de la palabra. Las técnicas a utilizarse dentro de esta fase es sesión de la palabra, es decir, conceder para poder escuchar, intervención para aliviar la tensión cuando es necesaria, normalizar estas reuniones, de esta forma de transmitir, tener una escucha activa, preguntar, reconocer los sentimientos, parafrasear, hablar siempre en mensajes y ojo. De esta forma vamos al tercer punto que es aclarar el problema. ¿Cuál es el objetivo de esto? Se intentará identificar cuáles son los conflictos a partir de toda la información que se dispone. Así, clasificar y ordenar los temas más importantes para las partes. Trataremos de también elaborar una definición compartida del problema, es decir, una definición del conflicto por las cuales han llegado las partes donde el mediador. De esta forma se intenta crear un consenso, planificar y elaborar la lista de los temas a tratar, facilitar e intercambiar información, identificar y ordenar los temas de disputa, distinguir y clarificar los temas no mediables, o sea, que es lo que no se va a mediar y también neutralizar los comportamientos negativos. Mirando lo que tomé apunte para poder seguir tratando. También asegurar la conformidad de las partes sobre los temas de tratar para avanzar hacia una solución o transformación, tratar primero los temas comunes y de más fácil arreglo para crear confianza y así mantener el interés y finalmente llegar al conflicto más grande. ¿Qué técnicas debemos utilizar? Extraer la información relevante del conflicto, centrarse en lo racional, crear definición del conflicto, separar el problema de las personas y enfocar, enfocar el problema en sí. Luego tenemos proponer proponer posibles soluciones. Se plantea la cuestión básica, hacia dónde queremos ir, cómo queremos relacionarnos en el futuro y de esta forma tratar cada tema y buscar posibles vías de arreglo. Debe mantener el mediador su neutralidad, obvio como ya se ha venido repitiendo, no debe ofrecer soluciones, debe siempre evitar, delimitar las posibilidades, las partes de no encontrar unas respuestas por sí mismo. ¿Quién va a encontrar la solución? Van a ser las partes y nosotros lo que tenemos que hacer es guiarles para que puedan llegar a dicha solución. Tratar de inventar las opciones que puedan haber y estas una vez que sean indicadas, ir anotando y tener un inventario de todas estas, de todas las opciones de las posibles soluciones que se puedan dar. Reencuadrar temas, superar puntos muertos, centrarse en el futuro y no en el pasado, examinar los puntos fuertes y débiles de cada opción. Es decir, con la opción que se va dando, uno tiene que ir separando cuáles son los puntos fuertes o cuáles son los que van a ser una solución para las partes que son fuertes y cuáles son los débiles. Las débiles debemos separarlas de las fuertes, pero siempre vamos a tener que identificar cada una de esas opciones porque todas en su conjunto son las que van a dar una mejor posibilidad de este acuerdo. También explorar lo que cada parte está dispuesta a hacer y lo que pide la otra parte para que en función de ello la parte también pueda, la contraparte también pueda aceptar y mirar qué es lo que puede hacer para que esta mediación a la que he hecho relación pueda fluir. Y de esta forma resaltar los comentarios positivos de cada una de las partes dedicadas o indicadas hacia la opción. ¿Qué técnicas aquí? La principal es el brainstorming en la cual se facilita la espontaneidad y creatividad en la búsqueda de soluciones o ideas que se puedan dar a dicho conflicto. Dividir el problema obviamente para en esa forma poder valorar los puntos fuertes y los puntos débiles y sobre todo cuando ya vamos dando soluciones tener igualmente separados los puntos fuertes de los puntos débiles. Tener un periodo de prueba y un agente y que la gente funcione en su realidad hacia donde quiere ir. También tenemos la elaboración y aprobación del acuerdo que como objetivo en esto podemos plantear que ¿cuál de las distintas opciones planteadas pueden ser aceptadas y cuáles pueden funcionar y cuáles no? Hay que valorar las ventajas e inconvenientes así como evaluar las dificultades para llevar a término las distintas opciones es decir que con ello poder valorar cómo está cada una de las opciones que se ha podido tratar y para esto se decide quién hace cómo lo hace cuándo lo hace y dónde lo hace. Los mediadores deben clarificar lo que se ha acordado escribir los acuerdos sin ambigüedades y con lengua neutral es decir entendible para las partes planificar de qué forma se llevarán a la práctica los acuerdos y tener en cuenta las características que deben cumplir los acuerdos de las partes para esto debe ser equilibrado claro y simple realista aceptable específico y concreto que debe enmarcarse dentro de de esta fase a la que he hecho referencia es sintetizar o resumir las partes principales adecuadas para cada una de los integrantes de la mediación reconocer qué es lo bueno qué es lo malo qué está bien qué está mal y con ello delinear o dejar marcado qué es lo que cada una de las partes deben hacer con ello se intenta felicitar por el acuerdo llegado y por la colaboración y así también dejar marcado a nuestros representados o a las personas que se integran en una mediación dejar marcado en sus mentes qué es lo que se ha hecho mal y aquí dentro de esta parte es importante hacernos varias preguntas ¿quién puede solicitar un proceso de mediación? la parte que esté interesada siempre y cuando exista esta voluntariedad es decir cualquier persona puede pedir la mediación e intentar ir en busca de una solución del conflicto para que un tercero imparcial pueda ser el que llegue a concluir o llegue a animar a que las partes lleguen a un acuerdo y esto también está en materia penal obvio y nosotros como abogados como representantes de las personas a quien patrocinamos y o defendemos nosotros también debemos tener en cuenta esta posibilidad de que existen estos procedimientos alternos a juicio que sin duda alguna nos va a llegar nos va a llevar a una a un mejor final para nuestros representados ¿cuánto dura un proceso de mediación? estos a contrario o en diferencia de un juicio normal esta resolución definitiva puede llevar años en cambio un proceso de mediación puede durar días semanas o posiblemente unos dos o tres meses dependiendo de la complejidad del problema a resolver y con esto la mediación permite resolver mucho antes todas las incertidumbres que se habían generado por causa o situación del conflicto cuando nos preguntan nosotros necesitamos un abogado para ir a esta mediación lo usual es que no basta con el mediador pero déjenme decirles por experiencia propia es que si nuestros representados siempre necesitan nuestra guía para saber que si dentro de lo que se quiere mediar dentro de lo que se quiere llegar a a solucionar no está cayendo en un hierro jurídico que lo puede incluso catapultar en un proceso penal un proceso penal como pasó con un caso muy conocido en el ecuador que es las acreencias cuando negociaron las acreencias por pago del finan banco al banco de los grandes que eso lo toparé más adelante y por ello considero yo que siempre así es un proceso de mediación siempre las personas tienen que tener una representación legal quien les guíe por el camino correcto para una solución amigable y alternativa a un proceso no con ello decir que el abogado se constituya o quiera sacar ventaja posiblemente de la otra parte en una situación de conflicto y que quieran llegar a una posible solución con esto que es lo que quiero indicar nada más es que siempre los abogados debemos ser muy respetuosos debemos tener ética profesional debemos tener conocimiento para nosotros poder guiar a nuestros representados hacia una posible solución a través de este procedimiento alternativo finalmente tiene el proceso de mediación tiene validez legal por supuesto que sí claro que sí tiene plena eficacia legal de hecho esta se equipara a una sentencia en un juicio ordinario o ordinario de un juicio normal que quiere decir esto que si yo después llegaba a una mediación mi representado ha llegado a una mediación y no cumple con lo acordado obviamente está cayendo en un ilícito y si fuera dentro de un expediente investigativo dentro de una instrucción fiscal obviamente eso lo puede conllevar a que el juicio continúe y termine en una posible sentencia la mediación lo habitual es que las partes cumplan lo acordado ya que las partes son las que han intervenido personalmente con la ayuda del mediador y sus abogados en el caso de que estuvieran en la conclusión del acuerdo a diferencia del juicio en la que la solución viene impuesta por un tercero este tercero es un juez a través de una sentencia y como lo dije no siempre es aceptada por las partes ¿por qué? la parte que gana obviamente feliz pero la que ha perdido o ha sido derrotada dentro del proceso va a tener una sensación de insatisfacción lo que le va a conllevar a que impugne además que siendo un proceso de de mediación y cuando no se ha cumplido a rajatabla en la forma que se intenta hacerlo este incluso conlleva a que se tengan que presentar otros procesos para la ejecución de la mediación por esto valga decirlo que siempre nosotros debemos recomendar a nuestros defendidos a nuestros patrocinados que la mejor forma para llegar a una mediación es tener claro el panorama de lo que nosotros queremos hacer es tener claro cuáles van a ser las consecuencias de esta mediación en todos sus parámetros con ello que es lo que va a pasar es que las partes nuestros representados puedan y deban cumplir lo acordado esto es importante conocerlo en toda su estructura de la mediación para nosotros poder saltar hacia la conciliación en el campo penal nosotros debemos tener en cuenta que como abogados técnicos que damos un servicio técnico a nuestros clientes nosotros debemos conducir siempre con un camino cierto a la verdad con un camino cierto al reconocimiento de lo que se ha hecho lo que se ha dejado de hacer para bien para mal porque con ello nosotros podemos recomendar la validez de entrar en este procedimiento alternativo de conflictos dentro de un proceso legal debo también indicar que nosotros y es válido que tengamos en cuenta siempre que más allá de ser abogados más allá de ser especialistas en cierta rama o litigantes como es el caso mío que los he expuesto a todos ustedes pero nosotros no dejamos de ser seres humanos primero nosotros tenemos que ver la conveniencia de nuestros representados antes que un tema de un interés económico y créanme que lo digo con mucha certeza con mucha claridad puesto que esto nos lleva a que nuestra imagen como abogados nuestra imagen como patrocinadores defensores nuestra imagen como profesionales siempre esté de la mejor manera entonces si nosotros conducimos a nuestros clientes dándoles una razón lógica una razón jurídica que aterriza necesariamente dentro de lo legal nuestra representación siempre va a ser la mejor el día de hoy en esta clase he expuesto la doctrina de la mediación para con ello ir ya entrando o aproximándonos hacia la conciliación o a la mediación penal que valga decirlo es muy importante que valga decirlo es necesario que valga decirlo nosotros todos los abogados del uno o del otro lado fiscales o defensores podemos tenerlo como una parte primordial o como una parte indicativa hacia una posible solución de conflicto vale decirlo aquí y es conocido por todos nosotros que es preferible tener un mal arreglo que un buen juicio muchas veces y me ha pasado a mí que muchas veces nosotros nos queremos aferrar a posible victoria en un juicio y llegado el momento ante la autoridad correspondiente toda nuestra certeza que teníamos para llegar a esa victoria se viene mermado porque uno no reconoce o no analiza varias cosas una la capacidad del otro abogado que esta pelea es mente con mente la arducida en el buen sentido que pueda tener la contraparte el conocimiento la experiencia de litigar y obviamente conocimiento en leyes lo que muchas veces ha llevado a que cuando uno llega a un proceso y no ha querido aceptar esta mediación muchas veces se llega a ese proceso mermado se llega disminuido y que cuando ya estamos en el proceso en sí la sentencia sale en contra y uno ahí reflexiona y cae en cuenta que hizo mal o tomó una mala decisión al momento de no haber optado por la opción de esta resolución como a través de este método alternativo del conflicto es necesario indicar que y como ya un poco anticipando a lo que vamos a llegar o hacia donde debemos ir es que no todos los delitos en materia penal son susceptibles de llegar a una conciliación o a una mediación pero valga allí la importancia en el conocimiento del tipo penal y las sanciones que conlleva esta o el tiempo de sanción que conlleva esta para que nosotros podamos tomar decisiones e incluso movernos inteligentemente con el fin de que estas tipos penales puedan aterrizar o puedan caber dentro de la posibilidad de esta solución de conflictos a través de la conciliación valga decirlo también y es necesario que una vez que uno hace el análisis de los tipos penales de los delitos que están dentro del código orgánico integral penal no siempre uno en mi caso no siempre yo llego a establecer que todos los tipos penales deban constituirse como tipos penales y sujetos a sanción yo pienso que deberían separarse deberían eliminarse derrogarse muchos de los tipos penales que constan en nuestro código orgánico integral penal yo no soy de los abogados o de las personas que piensan que entre más dura la pena más fuerte la pena se reduzca el los delitos o la delincuencia en sí y si no ustedes hagan un estudio claro si es que en otros países en otras legislaciones donde se han endurecido las penas ha disminuido la delincuencia de hecho si ustedes toman en cuenta el código penal hasta agosto 2014 y el COIP desde agosto 2014 en adelante donde se incrementaron las penas donde fue cambiado el modelo procesal penal donde los delitos unos han sido derrogados otros han sido incorporados pero si ustedes hacen un breve análisis sobre la delincuencia en sí que existía antes a la actual ustedes van a ver que actualmente hay una mayor incidencia en delincuencia y no porque lo diga yo Paulo Cañas sino porque consta es de conocimiento público está en cualquier periódico en cualquier noticiero además que valga decirlo aquí existen en cinco veces más la cantidad de aprisionados o de ejemplos de PPL personas privadas de libertad como ustedes quieran llamarlo dentro de nuestra nuestro país a partir del código orgánico integral penal y eso ha reducido la delincuencia no no ha reducido para nada más bien ha aumentado cada vez nuestra situación delincuencial en nuestro país es mucho más fuerte la incidencia la incidencia de asesinatos la incidencia de robos la incidencia de violaciones cada vez son más altas que las que teníamos anteriormente y a eso obviamente también se le suma que estamos en otras etapas procesales en otros temas tiempos políticos en otros tiempos de política internacional donde incluso tenemos la remitida de de varias varias personas de diferentes países que han venido a nuestra a nuestro país a radicarse o de de paso y eso obviamente ha implicado mayor delincuencia y que sin duda alguna el hecho este mismo de la corrida de personas de habitantes de otros países hace que la cultura procesal judicial dentro de nuestra normativa en sí tenga ciertas incidencias y cambios fundamentales que a la postre van a tener que ir cambiando nuestra normativa penal y eso por cultura mismo de otras naciones donde tienen otros tipos penales donde tienen otra forma de solución de conflictos donde tienen arraigado en sí delitos propios de cada país eso hace que sin duda alguna se tenga en nuestra legislación que buscar la implementación de nuevos tipos penales del que salgan otras y que incluso se pueda mejorar los procedimientos alternativos a los juicios yo pienso que esta solución de los métodos alternativos si es que es y si fuese bien utilizado tendríamos menos incidencia en los tribunales penales a la hora de juzgar y también tendríamos menos afectación o menos sufrimiento en todas las personas que están detrás de un proceso penal llámese víctima o llámese procesado valga también indicarlo que cuando una persona es condenada con castigo en tiempo en libertad o en tiempo en tiempo en reclusión no sólo esa persona es la que cumple la pena sino su familia ustedes se dirán y preguntarán el por qué también su familia pues son esas personas las que sufren desde afuera el el encierro toda vez que tienen que ir a visitar tienen que esperarlas la el listado tienen que esperar el día en que puedan irlo a visitar según como los den el ticket adicional a ello los gastos que implica mantener a un preso para su vivencia pese a que el estado les otorga esa facultad les otorga esa convivencia o esa facilidad para vivir llamémoslo así puesto que tiene que erogar en los gastos que genera un ppl que más o menos está por los 45 55 dólares diarios y eso implica obviamente una una un gasto para el estado dentro de del gasto al que hago referencia no sólo está alimentación sino lo que implica los gastos de servicios básicos agua luz lavandería el el costo de un guía el costo del policía el costo de los administrativos el costo de la construcción mismo de las de los centros de rehabilitación entonces si nosotros tomamos en cuenta todo ello vemos que una gran posibilidad para no llegar al apresionamiento de la gente es estos métodos de solución de conflictos donde valga decirlo si aquí una persona ha sido estafada en 10 mil dólares obviamente cuando tiene que ver con temas de bienes patrimoniales considero yo sin importar el tiempo de castigo que termine o se proponga o esté mejor dicho que esté ordenada en nuestra normativa debería permitirse este tipo de solución de conflictos después vamos a seguir ya con otra parte fundamental dentro de lo que les tenía preparado ahorita hacemos una pausa gracias muchas gracias continuamos entonces uno de los procesos más conocidos y que ha traído colación o límite incluso en ciertos momentos de la mediación fue lo ocurrido o lo pasado en la mediación que se llevó a cargo entre el Banco de los Andes y el Finanbanco y a qué se refiere dicho proceso por allá por 1994 el fiscal un fiscal de Pichincha junto con un diputado de aquel tiempo acusaron a toda la banca que estaba lavando dinero principalmente acusaron al Banco de los Andes luego de algunos procesos que se siguieron por parte del Banco de los Andes en contra de estas dos personas de las que hago mención ganaron el proceso y se les multó a ellos ellos como un rol en una forma de resarcimiento o de venganza por así decirlo presentaron un proceso penal ya en fiscalía por lavado de activos en contra de dicho Banco Banco de los Andes debo hacer mención para su conocimiento que recién en aquella época o por esos años se implementaba a nuestra legislación a nuestra normativa como tipo penal o como delito lavado de activos una vez que se siguieron los procesos el Banco de los Andes pudo establecer que en efecto los dineros a los que se hacían mención sobre un supuesto lavado de activos sobre unas personas que se los acusaron y que habían sido sentenciados y condenados por el delito de narcotráfico por delito de transporte de drogas no tenían más que dineros o montos bajos en dicha banca entonces fueron declarados inocentes o fue declarado inocente el representante legal de dicha institución financiera pero por ello en vista de este proceso al que hago mención la junta bancaria tomó la decisión de forzosamente hacerlos entrar en liquidación más allá que mientras se ventilaba todos estos tipos de procesos allí sacaron dinero las personas los cuentas correntistas o de ahorros de dicha institución y dejaron con un cierto hueco de liquidez entonces la junta bancaria como reitero tomó la decisión de poner un representante legal y que quien los llevó sin duda hacia la quiebra del banco y por ello se le quedará la liquidación de dicha institución para no entrar en una liquidación forzosa la banca ecuatoriana y sobre todo la banca guayaquileña dio como idea de que dicho banco pase a subasta es así que filambanco compró los activos y pasivos de el banco de los andes y tomó la rienda sobre dicha banca cuando banco de los andes ganó sus procesos a los que hago mención sobre lavado de activo se ordenó de que sean devueltos los activos y pasivos cuando estos iban a ser devueltos había ciertos valores que no estaban dentro de las cuentas contables de la banca es por ello que banco de los andes siguió un proceso de me parece que es de ejecución de cuentas para que se establezca en efecto dicho valor que era el faltante que estaba y que no constaba ni siquiera en una cuenta contable allí el banco el filambanco presentó o indicó que los documentos donde constaba eso se le había quemado después de unos días indicó que justo cuando que había encontrado y que justo cuando le estaba transportando el documento hacia la parte de entrega les habían robado el archivo y no tenían documento cuando el banco de los andes les pidió que den entonces la copia porque están obligados a entregar dicha información con copia no supieron qué decir y por ello perdieron básicamente el proceso allí allí el juez ordenó que este valor tiene que ser ingresado dentro de la cuenta contable para la devolución de de los activos y pasivos del banco de los andes en vista de que no tenía cómo devolver estos activos o pasivos activos y pasivos a los que hago referencia que sumaban alrededor de 33 millones de dólares más menos llegaron a un acuerdo o propiciaron hacer una mediación para el pago de esta en efecto llevaron la mediación en la cual el filan banco se obligó a pagar o a transmitir o a extender o ceder a creencias no depositarias por un valor de 33 millones y pico y que el banco de los andes los podría cambiar o podría negociar los dichos títulos a los que hago referencia el banco de los andes se había comprometido a pagar los honorarios los abogados que intervenían dentro de la de la mediación y a suplir algunos ciertos valores que demandaban dicha negociación una vez que que firmaron el acta de mediación esto es esto fue en el 15 de junio del permítame ver los apuntes el 15 de junio del 2005 al que llegaron en ese acuerdo y posterior a ello en julio del mismo año el superintendente de bancos puso una prohibición de aceptar dichas acreencias después de ello presentaron ya un juicio penal por peculado en contra de el representante legal del banco de los andes y también de el liquidador de filan banco por haber llegado a este acuerdo sin la autorización de la procuraduría general del estado tomando en cuenta o indicando que el filan banco al ser una entidad pública debió tener la autorización o la presencia de la procuraduría para que se lleve a efecto esta mediación pero hay que tomar en cuenta algo que filan banco no era una entidad pública por lo tanto no cabía o no procedía que tenga tal autorización es así que esto fue ratificado en posterior por el juez de lo penal en primera instancia tribunal penal corte provincial y corte nacional donde ratificaron a lo que hago mención sin existir peculado y por lo tanto ratificaban el estado de inocencia de las partes que habían sido procesadas sin duda que eso un poco limitó a la mediación que nacía ya como parte dentro de nuestra normativa legal y como una posibilidad de arreglo de solución de conflictos en todos los escenarios o en todas las materias hay que tener en cuenta esto o hecho mención a lo que les acabo de indicar sobre el asunto del banco los andes porque si bien es cierto que la mediación es un método de solución de conflictos pero debe cumplir todos los requisitos todas las formalidades para que en un momento dado estas no puedan desencadenar en un proceso penal como sucedió con lo que les indicó y que sin duda si uno lo hace en forma correcta lo hace de manera guiada a través de un abogado obviamente van a minimizar los riesgos que puedan tener en el momento de llegar a una mediación y más aún si nosotros pretendemos hacer una mediación en materia penal y de esta forma es que llegamos ya un poco a topar el tema de la mediación penal y muy bien ¿qué decimos? la mediación en el ámbito penal consiste en la participación voluntaria del investigado procesado por un delito y de la víctima en un proceso de diálogo y comunicación conducido por un mediador imparcial con el objeto fundamental de conseguir la reparación adecuada del daño causado y la solución del conflicto desde obviamente visto desde una perspectiva justa y equilibrada para los intereses de las partes esta mediación penal o la mediación penal se marca dentro de la justicia restaurativa aportando interés y consideración para las causas reales del conflicto y sus consecuencias de esta forma busca fórmulas más adaptadas a las necesidades personales de las partes implicadas o afectadas cuando nosotros hablamos sobre justicia restaurativa también lo podemos llamar como justicia reparadora o justicia compasiva es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos a menudo usamos nosotros de este término ofensores victimarios investigados o procesados como concepto alternativo a decir delincuentes o criminales pues la justicia restaurativa evita intenta no estigmatizar a las personas que han cometido un delito en un proceso de justicia restaurativa las partes involucradas en el hecho resuelven de manera colectiva cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones futuras las víctimas juegan un rol activo en el proceso mientras se animan a los ofensores a asumir la responsabilidad de sus acciones y reparar el daño que han hecho esto lo podemos tomar como más que mediación como una forma o un método de solución de una controversia que si nosotros manejamos en nuestra normativa estamos hablando de someterse a un procedimiento abreviado sin duda alguna esto puede hacerse mediante un pedido de disculpas hablo sobre la reparación la reparación integral la reparación retributiva como se la conoce o también se la puede hacer a través de la devolución de lo robado de dar un servicio a la comunidad etcétera siempre se busca una forma de contribuir o hacer o dar una solución para la justicia restaurativa a la que hemos hecho mención la justicia restaurativa brinda también ayudar a los defensores para evitar futuras ofensas como es lógico y esta está basada en una teoría de justicia que considera al crimen como una ofensa contra un individuo o la comunidad más que como una ofensa contra el estado y sus normas de esta forma fomenta el diálogo entre víctimas y ofensores la práctica de la justicia restaurativa logra un grado de satisfacción entre las víctimas así también como que los ofensores asuman sus responsabilidades de una otra manera este es el rol que busca la justicia restaurativa que el uno esté satisfecho a través de la parte económica o disculpas públicas y bien del perdón y el otro que asuma su responsabilidad sobre lo cometido ahora ¿por qué acudir a a la medición penal? se afrontan se afrontan las causas reales del conflicto y sus consecuencias generando así un espacio de comunicación idóneo para satisfacer las necesidades personales de la víctima y también de el infractor o que sí con esto nosotros buscamos no solo buscar un beneficio o una tranquilidad o una o satisfacer el objetivo de una parte sino también de que el otro lado también satisfaga sus objetivos y como va a satisfacer sus objetivos obviamente es evitar un proceso penal también posibilita que la víctima sea y se sienta la protagonista tanto en el procedimiento penal como en el modo de resolverlo asegurando así su efectiva protección mediante la reparación o disminución del daño causado por el delito toda vez que siempre la víctima por el mismo hecho de ser víctima él pretende solucionar o podría solucionar los problemas o llegando a esta forma de justicia restaurativa e imponer sus condiciones o pedir sus condiciones y con ello minimizar el daño producido además que también posibilita que el infractor se responsabilice de las consecuencias sin duda alguna estas consecuencias del delito mediante la mediación que se ha constatado útil y eficiente para el cumplimiento de uno de los fines constitucionales de las penas y del derecho penal que en sí es la reinserción social es decir que la persona quien comete una infracción no necesariamente sea privado de la libertad sino que asuma su rol sea perdonado y de esta forma pueda ser reinsertada la sociedad bajo una un perdón y bajo un cumplimiento de una condición al hablar de ello nosotros obviamente estamos cayendo o aterrizando dentro de la otra figura jurídica que está en nuestra normativa penal que es la suspensión condicional de la pena y también se la puede tomar acá como un método de solución de conflictos obviamente a todas estas a las que he hecho referencia son en tiempos diferentes en modos diferentes los que se les da así como cuando hablo del procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la pena la mediación penal sigue uno de los pasos que es alcanzar la resolución pacífica y positiva de los conflictos la esencia en sí de la mediación es que las personas implicadas buscan de forma colaborativa el acuerdo más positivo para ellas acompañadas en sí en el proceso de un mediador que debe ser neutral e imparcial con el objetivo de crear un espacio seguro en el que las partes se comuniquen en igualdad de oportunidades y con total confidencialidad valga decirlo como ya lo dijimos o lo mencionamos anteriormente siempre la clave para una mediación es la voluntariedad que quiero decir con ello que las partes deben estar de acuerdo en ir a esta mediación penal como un fin como un método de solución de conflictos es decir esto no puede ser impuesto ¿cuáles son las ventajas de la mediación penal? dice que todo lo tratado en las sesiones de la mediación debe ser reservado y tienen confidencialidad esta norma crea un espacio de comunicación más seguro y libre de interferencias que facilita el avance en los acuerdos de bienestar de los implicados así de esta forma las partes acuden como hemos indicado reiterativamente en forma voluntaria durante las sesiones que se siguen los pasos necesarios para asegurar un proceso equilibrado es necesario indicar que deben darse o por lo general se dan varias sesiones en las cuales estas sesiones se las hace en forma individual para que en principio no choquen intereses no choquen objetivos y con eso pueda llegarse a una mediación más saludable para las partes la comunicación se establece en forma personal y cercana a los participantes o a las partes procesales así de esta forma se favorece un confort o una seguridad una tranquilidad para ellos la mediación debe ser ágil y es ágil necesariamente y esto hace que sin duda alguna también sea menos costosa en relación de los otros métodos alternativos y en relación también al proceso penal la flexibilidad en esto es importantísimo toda vez que las partes saben que al entrar a un proceso de negociación van a tener que ceder van a tener que ayudar en sus ideas en sus objetivos en pretensiones para que éstas puedan tener un final feliz a través de la mediación un resumen que podemos nosotros indicar que la mediación penal es un tercero que interviene entre las partes para que éstas en forma libre y voluntaria alcancen un acuerdo este acuerdo va a poner fin al conflicto de forma que la víctima pueda ser reparada y que el infractor asuma su responsabilidad esto es lo que usualmente sucede en el derecho privado donde las partes pueden alcanzar un acuerdo sin necesidad de llegar a un juicio por las controversias que existen entre ellos qué características nosotros podríamos determinar en la mediación penal que el juez se pone de acuerdo con el fiscal o con cualquiera de las partes para solicitar y someter el conflicto a mediación siempre en que en virtud de la naturaleza el hecho se considere adecuado valga decirlo acá que la mediación puede hacerse la mediación penal denominada conciliación puede hacerse en cualquier etapa del proceso hasta antes de que se cierre la instrucción fiscal que es decir en la parte investigativa y en la parte de la instrucción fiscal que comienza a raíz de la formulación de cargos por ello es que en su primera parte el fiscal o en su segunda fase a la que he hecho referencia en la instrucción fiscal puede intervenir o el fiscal o puede intervenir el juez eso es de acuerdo en que fase esté además otra característica es que el mediador o la institución de mediación comunicarán al fiscal el inicio y finalización del procedimiento de mediación del resultado esto se da cuando las partes personalmente por propia iniciativa o por sus abogados ellos deciden ir a un centro de mediación entonces una vez que el mediador determina que si es apto para entrar a este proceso ellos deben notificar al fiscal el inicio de este proceso cuando el fiscal conozca que existe un procedimiento de mediación penal debería suspender los impulsos que hace sobre las diligencias de investigación mientras dure esta fase de mediación con el fin de aportar a que se llegue a un acuerdo otra característica importante acá es que el mediador se encuentra sometido a secreto profesional y esto implica que él no podrá declarar como testigo para ninguna de las partes y en ningún momento del proceso penal aquí también es válido mencionar es válido mencionar que existe normativa en España que me llamaba la atención al momento de preparar esta ponencia leía un poco sobre la normativa en España y ahí nos indicaba o nos indica o refiere que la decisión marco del 2001 y en una directiva del 2012 se plantea la necesidad de aplicar la mediación penal para adultos en las legislaciones internas de los países bien produciendo referencia a la comunidad europea y que en la última reforma del código penal esto es en 2015 cuatro años atrás cuando se regula por primera vez la mediación penal se hace a través de la modificación de una normativa de un artículo en especial en la que indicaba que el juez el juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o alguna de las siguientes prestaciones o medidas uno uno el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de la mediación es decir con esto como indicaba anteriormente lo que está tratando o lo que nuestra normativa ha implementado es la suspensión como figura jurídica es la suspensión incondicional de la pena así como también al asumir uno al aceptar la persona que se ha cometido el hecho se está dentro de el sistema o el procedimiento abreviado aquí en la normativa española como indicaba una de las cosas importantes es que el procesado el investigador reconozca los hechos reconozca el hecho fáctico y eso implica para que eso implica que el procedimiento no ponga riesgo a la seguridad de la víctima o le cause nuevos perjuicios es decir con esta aceptación que queda necesariamente en un acta en un documento con ello se reduce o la legislación española indica que se reduce la posibilidad de que en efecto se vaya a seguir cometiendo el delito por el cual se encuentra investigado obviamente esta mediación a la que se hace referencia al igual que en nuestra normativa prohíbe cuando se trata de violencia de género o delitos sexuales para finalizar esta parte a la que me he referido en este momento al hablar de la consecuencia de la mediación penal dice que la principal la principal consecuencia que nosotros podemos establecer dentro de la mediación penal es que el infractor o el investigado o el procesado puede ver reducida su condena e incluso no puede tener condena porque si se llega a una mediación penal a una conciliación en la cual se establece esta reparación integral o esta justicia restaurativa obviamente puede dar fin al proceso y no seguir más adelante hasta que se le imponga una pena ahora obviamente esto tiene una obligación cuál es esta obligación que la víctima debe ser indemnizada indemnizada no sólo en un tema material sino también en un tema inmaterial como pueden ser unas disculpas públicas o que haga ciertas acciones que conduzcan a que la víctima se sienta satisfecha por el ilícito de la cual ha sido víctima de tal forma si se alcanza un acuerdo y la víctima es reparada se evita que el juicio continúe y que se dicte una sentencia de conformidad a lo que establece la normativa aunque la normativa española indica que los antecedentes penales se establecerán o se mantendrán cosa que es diferente acá por dos cosas básicas la una que si se llega a una conciliación o una mediación penal se entendería que no va a pasar más allá de instrucción fiscal que quiere decir con ello que no se va a establecer una sentencia condenatoria además que nuestra constitución prohíbe los antecedentes penales o el histórico penal para las personas ¿por qué? porque se vulnera obviamente el principio de inocencia aquí también hacen mención en España a la suspensión de la pena para que no vuelvan a delinquir sobre el mismo tipo penal y por tanto la pena queda suspendida ahora si es que no hay un acuerdo o no cumple dicho acuerdo se continuará con el proceso hasta establecer una sentencia condenatoria entonces nosotros cuando hablamos de la justicia restaurativa en esta mirada o en esta forma de establecer para nuestra normativa es claro decir que nosotros tenemos la institución jurídica de la conciliación y que es muy diferente a el procedimiento abreviado y es muy diferente a la suspensión condicional de la pena de hecho si es que nosotros estamos hablando de conciliación sabemos y conocemos que esta se puede o se debe dar hasta antes de la instrucción fiscal hasta el cierre de la instrucción fiscal lo que implica que no va a pasar a tribunal penal para que se lleve a cabo la audiencia de juicio o el juzgamiento propiamente dicho y con ello la sentencia condenatoria entonces si es que nosotros no pasamos a tribunal penal donde vamos a tener el juzgamiento y una sentencia entonces no podríamos hablar de una suspensión condicional de la pena esa para nosotros para nuestra normativa legal es una figura muy diferente a la establecida en normativa europea en la normativa europea como dice la relación ellos pueden incluso llegar a tener esta fase de negociación penal o conciliación incluso ya en juzgamiento donde se puede establecer como requisito del cumplimiento la suspensión condicional de la pena con esto obviamente el procesado ya no investigado el procesado podría evitar una pena ya en esta fase para nosotros es claro mantener que tenemos varios varias instituciones jurídicas varias figuras que sin duda alguna nos puede llevar a saber estratégicamente en qué momento es lo que nosotros debemos proponer ciertas figuras llámese esta la conciliación o mediación penal o llámese también incluso si es que cabe el procedimiento abreviado y que si es que no llegamos a hacer esta mediación penal o el procedimiento abreviado hasta instrucción fiscal y si es que cabe o está dentro de los delitos que pueden mantener mantener la figura o la solicitud o la petición de la suspensión condicional en la penal lo podríamos hacer en etapas posteriores como nosotros hemos ido anotando o verificando a lo largo de esta exposición de esta ponencia en si la conciliación o la mediación penal nace de la mediación tiene casi todas las mismas características los mismos requisitos donde se puede evidenciar que la una está atada a la otra que son casi similares entonces esto implica que nosotros abogados penalistas litigantes debemos ser también muy buenos mediadores debemos también tener una estrategia que nos pueda conducir sin duda alguna a lograr un objetivo este objetivo no siempre es tener la inocencia de nuestros representados sino muchas veces llegar a hacer estas conciliaciones bajar la guardia y poder ceder ante lo que se está solicitando como pretensión por parte de la víctima nosotros siempre debemos guiar a nuestros patrocinados por el mejor camino o para la definición de su proceso en sí debemos tomar en cuenta que no siempre es que vamos a ganar un proceso que no siempre nuestra razón va a ser la que triunfe ante una autoridad muchas veces llegar a establecer estos caminos de solución de conflictos como camino alterno a un proceso puede tener mucha significancia o puede ser muy significante para nuestros procesados lo importante es que nosotros podamos explicar a nuestros representados cuáles serían los caminos a tomar y cuál sería la mejor vía en la que pueda llegar a establecerse un proceso que nos lleve a una victoria hacia nuestros representados como indico no siempre la victoria es tener una inocencia sino también nuestro representado no cumpla una pena en la prisión o tener el riesgo de ir a una audiencia de juicio donde no sabemos cuál va a ser el resultado final en sí considero que nosotros como litigantes debemos tener siempre en mente estas posibles figuras jurídicas con el fin de dar una salida a nuestros representados y no olvidemos que nosotros como ya lo he dicho antes de ser abogados somos seres humanos y que nuestra imagen profesional nuestra guía hacia nuestro representado siempre debe estar suplida a las mejores condiciones de lo que él pueda lo que él o ella pueda tener dentro del proceso de Gracias.